Continuamos en día a día y para terminar el programa de hoy lo hacemos pues como va a ser con magia y es que estamos a viernes ya llega el fin de semana un fin de semana raro ya que ya poquito a poco se va oliendo a navidad queda muy poquito está la vuelta de la esquina y como cada viernes queremos amenizarle la espera con magia con quien va a ser pues con nuestro mago de cabecera Joan Vidal vamos a darle la bienvenida muy buena Joan hola Teresa ¿qué tal? muy bien encantada que estés como cada viernes en día a día y hoy si no me equivoco vamos a hablar de un tema que se nos quedó pendiente la vez anterior mundiales de magia efectivamente congresos de magia en este caso pues uno concreto muy especial que es el mundial de magia o el FISEM que es como se llama y es un congreso muy especial porque normalmente los magos pues nos reunimos tenemos asociaciones de magia aquí por ejemplo en elche tenemos el semicírculo mágico que es una asociación en la que vienen magos de bueno este es el calcet del FISEM que es de lo que vamos a hablar hoy que ves pone World Championship of Magic campeonato del mundo de magia y esto es el mundial de magia que es una pasada ahora comentaremos un poquito pero antes déjame comentarte eso que te decía que en los congresos de magia perdón las asociaciones de magia que como aquí en elche tenemos una que es el semicírculo mágico nos reunimos magos de toda la provincia de Elche, de Alicante, de Torrevieja, de Murcia y pues tenemos nuestra asociación en la cual pues hablamos de magia, de historia de la magia, hacemos juegos de magia, creamos juegos, ilusiones, hacemos galas bueno esto ocurre en la mayoría de asociaciones de magia, ¿qué ocurre? hay asociaciones de magia en elche pero también las hay en Murcia, las hay en Madrid, en Valencia, fuera de España pues tú te vas a Londres hay una asociación de magos bueno en todo el mundo hay asociaciones de magia, en Estados Unidos, en cualquier parte donde vayas, ¿qué pasa? pues que alguien en el año 1937 se le ocurrió crear un congreso de magia fue en París y en este congreso de magia se iban a juntar magos de todas partes, magos de sobre todo de Europa entonces aquí es como un poquito el preludio al físima, al mundial de magia, estos magos venían de todas partes para juntarse era una época de la guerra un poquito después y bueno era una época en la que decían oye pues vamos a juntarnos y a compartir nuestro arte, hacer que nuestro arte crezca entonces este fue digamos la primera vez que se reunieron varios magos fue en el año 1937 cuando se fue la primera reunión pero esto de momento no era FISEN como se conoce hoy en día, simplemente fue una reunión de magos más tarde en el año 1946 llegó lo que sería el primer congreso mundial aunque todavía no tuvo el nombre de FISEN ya te explicaré esas siglas también y en este congreso la verdad es que tuvo mucho éxito, hubo como unos 300 asistentes se presentaron magos de toda Europa y la verdad que tuvo una acogida espectacular y entonces claro, cuando vas a un congreso de magia de estas características llegas a casa con un subidón de decir wow, que guay, cuánta magia he visto, cuánta gente he conocido entiendo que será como congresos de cualquier otro ámbito pero bueno en magia pues se vivía se vivía mucho y cuando llegas a casa después de uno de estos congresos llegas con las pilas super cargadas, super emocionado, ilusionado así que dijeron vamos a repetirlo y fue en el año 1947 cuando ya se le puso el nombre, se bautizó como FISEN que es Federación Internacional de Sociedades Mágicas ¿para qué se crea el FISEN? pues es una forma de aunar o de unir a todas estas asociaciones de magia que como te decía hay en todo el mundo para que puedan juntarse, compartir sus ideas y hacer que el arte de la magia crezca además bueno hoy en día incluso bueno yo lo tengo en la cartera, no la tengo aquí encima pero bueno tienes tu carnet en el cual pues como que perteneces a FISEN luego cuando acabamos te lo enseño ay si, 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 que guay, tu perteneces entonces claro, si entonces bueno y se crea para esto y también sobre todo pues por el tema de los plagios, de derecho de autor al hacer algo más digamos homologado, más oficial, legal, muy bien pues ya todas las ideas que se crean o que se presentan pues tienen esa validez por ejemplo por decirlo, están ahí contrastados delante de muchos magos y ya se evita un poquito también todo lo que había sobre todo en el siglo XIX que era más el plagio que a lo mejor un mago creaba un juego y a otro te lo copiaba entonces se intenta evitar todo esto bueno se, en eso te hablo del año 1947 y entonces se decide, bueno, que se haga un congreso mundial todos los años y se hace así hasta el año 1952 en el año 1952 que ocurre durante esta época, son unos 4 o 5 congresos los que se hacen la gente que se presentaba a concursar porque en los congresos mundiales, ahora te voy a contar un poquito en que consisten hay concurso, entonces la gente que iba a concursar de un año para otro no les daba mucho tiempo a crear grandes juegos o a innovar demasiado entonces se decide hacerse cada tres años ¿vale? entonces pasa de hacerse de cada año a cada tres años es un poco parecido a los mundiales de fútbol que se hacen cada cuatro años esto cada tres y claro en tres años sí que tienes tiempo para depurar o por lo menos para intentar depurar mucho más esos números de magia es que claro en un año no da tiempo ¿no? claro, normalmente hay números de magia que se tardan 20 años en crearse ¿vale? y a lo mejor en un año no se nota mucho un cambio si has hecho un juego y lo que has cambiado un poquito o lo has mejorado en un año no se aprecia tanto el cambio como a lo mejor en tres ¿y se hacían algún lugar específico? se hacen por todo el mundo realmente da igual da igual de hecho por ejemplo bueno tenemos representantes españoles que han ganado mundiales de magia por ejemplo bueno el primer mago que se presentó a un congreso de magia mira lo tengo apuntado era Florencio Guillén perdón me había equivocado Florencio Guillén que son tantos son muchos nombres los que tengo aquí apuntaditos este fue el primer mago que se presentó a un congreso de magia hizo su número aunque no entró en concurso no sé exactamente por qué creo que no lo pusieron como concurso y luego ha habido como te digo magos que han tenido grandes premios entre ellos por ejemplo en España y sabes que en España son muy de cartas ¿no? cartomagos cartomagos muy bien ya me sé la palabra ya aprendiste muy bien genial pues por ejemplo tenemos grandes magos que han ganado en categoría de cartomagia como son Arturo Dascanio Juan Tamarit o el propio Pepe Carrón estos han ganado primero los premios mira aquí tenemos concretamente el número de Juan Tamarit haciéndolo es el número con el que ganó el gran premio de la cartomagia en París y aquí está haciéndolo uno de los grandes españoles el número sí sí claro es un referente para todos los magos y este número bueno hace aparecer comodines luego los hace desaparecer con los comodines aparecen monedas mira aquí está cogiendo una carta que no es un comodín dice todo esto lo hace acompañado con la música mágica de la armónica él va tocando y el 24 se transforma en un comodín y bueno es una rutina maravillosa el vídeo lo podéis ver todo el que lo esté viendo por suerte lo podéis encontrar en YouTube solo hay que poner Juan Tamarit Fisem 1973 y ganó y ganó un gran premio de cartomagia ganó este número en el año 73 y mientras tocaba mientras tocaba bueno el número es una auténtica gozada me lo voy a ver luego una maravilla sí sí como Juan Tamarit te he dicho pues también ganó Arturo Ascanio y Pepe Carrol también ganó en cartomagia luego hemos tenido otros representantes bueno aquí de hecho has visto que he traído un libro sí tú siempre vienes preparado vengo preparado este es uno de los libros más maravillosos que hay en magia que es la magia española del siglo XX está escrito por Juan Gallego Luque y Miguel Ángel Gea Miguel Ángel Gea es uno de mis magos favoritos y bueno en este apartado están los dos el tema de los mundiales de magia ¿ves? los congresos mundiales FISEM y aquí por ejemplo tenemos todos los que ha habido premiados a nivel español ¿verdad? sí que hay bastantes entonces por ejemplo mira hay una curiosidad Bernat por ejemplo que lo tenemos aquí apuntado ganó en dos categorías esto es dificilísimo ganó en manipulación y en micromagia micromagia es una magia de cerca con elementos pequeñitos como con monedas imperdibles y demás pues Bernat ganó doble premio en Ginebra en el año 1952 claro o sea que había en categorías hay categorías a eso voy a contarte un poquito te he hablado de la cartomagia la micromagia hay magia de manipulación manipulación es esta magia que se hace pues solamente con la ayuda de las manos el mago hace aparecer bolas cartas monedas billetes como hacía Fraxon o con los cigarrillos esto sería la manipulación bueno de hecho dijimos que Fraxon tenía en España hay dos magos que han tenido bueno mentira dos magos había hasta que se escribió este libro por suerte los dos últimos magos que han ganado el gran premio para que te hagas una idea como te decía hay muchas categorías hay cartomagia hay micromagia hay mentalismo hay magia de manipulación grandes ilusiones hay muchas categorías en estas categorías tú puedes ganar primero, segundo o tercer premio vale en función de la puntuación que tú obtengas y luego de entre todos los grandes premios si se alcanza una puntuación muy muy alta que eso no ocurre siempre hay mundiales en los que no se llega pues te dan el gran premio vale que se llama el gran pricks y gran pricks hasta que se escribió este libro se había otorgado dos veces en España uno era Fraction que ya hablamos de él que lo dejó en manos del otro competidor que es verdad por humildad por humildad y porque no necesitaba y el otro gran premio lo obtuvo un mago que es más desconocido la gente no lo conoce mira lo tenemos por aquí se llama bueno era Javier y Ana vale Javier Antoniana es un mago que no está muy visto la gente no lo conoce y ganó un gran pricks este es un mago que trabajaba una joyería y montó un número de magia un número fantástico súper bonito y al final decido no dedicarse a la magia sino dedicarse un poquito más al tema de la joyería vivió de eso y la magia la tenía más como hobby porque al final cuando ganas un premio de este calado lo que ocurre es que te aparecen contratos por todo el mundo haces un montón de números en teatros de todo el mundo y claro tienes que dejar tu vida un poquito y él prefirió quedarse con su negocio de la joyería y dedicarse a la magia en un invito más personal quizás por eso no fue tan conocido efectivamente tenía además un mago por lo que he leído de él muy creativo y con un número fantástico muy cuidadoso y luego después de que se escribiese este libro los dos últimos mundiales de magia que hemos tenido gran representación de magos españoles por ejemplo de aquí del chef fueron Manolo y José Juan ¿los conoces a Manolo y José Juan? no pues tienen que venir aquí un día ellos participaron en la categoría de magia cómica son dos magos fantásticos un día que venga claro que van a venir aquí un día y bueno ellos hacen magia rollo más clown ¿vale? con más mímica y tal es una pasada te ríes muchísimo y luego a nivel mágico está muy guay que guay estuvieron ahí representándonos en Corea en el mundial de Corea y te contaba esto de los mundiales que como cada año se hace bueno cada tres años se hace en un sitio distinto pues los dos últimos congresos mundiales que fue el de Remini que fue en Italia y el de Corea que fueron de años 2015 y 2018 los grandes premios fueron de magos españoles en 2015 ganó Héctor Mancha que creo que tenemos algo aquí de su número lo podemos ver aquí tenemos a ver si podemos si nos lo puede poner Paco es un número de Héctor Mancha fantástico en el cual mira aquí lo tenemos es una rutina que hace un poquito menciona el sueño del ábaro porque él mira que imagen más siniestra tiene ¿verdad? como si fuera está descalzo con las ropas así oscuras da un poco de miedo da un poco de miedo así siniestro y fíjate porque las manos vacías de repente hace aparecer un billete y no es solo un billete bueno él tiene una chistera y me va dejando esto es no es el número en el congreso de magios en un teatro que hay en París un programa de Plus Cabre Dumont que es un programa fantástico donde van magos de todo el mundo y mira 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 como va haciendo aparecer billetes de la nada la gente vamos flipando la gente alucinando y el número es maravilloso porque bueno su personaje te engancha porque es así siniestro muy pues eso hola hola mira si si ya hacen las producciones de billetes por todas partes mientras se mueve con ese ese movimiento es tan característico de suyos y la cara es una es una auténtica maravilla es un personaje o sea ¿no? si si claro ese es el personaje que él creó para este número claro él no es así pero bueno y el número pues ya te digo es una auténtica delicia porque él va haciendo aparecer billetes de la nada y bueno aquí lo tenemos y luego tres años después ya que Héctor Mancha ganó un Grand Prix si es algo en su hogar es maravilloso el número el número lo merecía porque era una pasada además contarte algo los mejores manipuladores él ganó en la categoría de manipulación que es esto que te digo a manos vacías hacer aparecer cosas los mejores manipuladores del mundo suelen estar en sobre todo en Asia ¿vale? son los asiáticos coreanos sobre todo tienen una universidad de magia hacen manipulaciones maravillosas pues los dos últimos congresos de magia tanto el de Héctor Mancha como el siguiente que fue tres años después en Corea lo ganó otro español también con manipulación y él es Miguel Muñoz y ganó con un número maravilloso aquí lo tenemos en el que juega con el agua entonces este número es precioso también el que a manos vacías igual pues se acerca tiene un caer del cielo cae agua y con el agua lo que hace es crear como bolas de agua bolas de cristal como si fueran bolas de agua bueno el número es una una auténtica delicia él va haciendo aparecer aquí bueno lo he cortado un poquito lo tenemos en fragmentos pero bueno va haciendo aparecer todas las bolas al final hace aparecer cuatro bolas juega con ellas baila con ellas y esto todo el número va relacionado con la creación desde el agua bueno el número es una auténtica pasada Miguel es un crack es que es bruta me estoy quedando las va como uniendo ahí me encanta va jugando con ellas el número es una preciosidad bueno quedaron todos maravillados cuando presentó este número de magia y bueno y luego no solo juega con las bolas sino que hace magia con ellas las va haciendo aparecer desaparecer mira aquí por ejemplo las hace levitar ahora verás ostras ala y las hace girar en el aire van levitando es que no tiene nada porque podría decir tiene algo pero no 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 es magia pura la sacanica bueno es una auténtica pasada pues estos dos magos que te he contado en concreto fueron campeones del mundo de magia en Grand Prix además o sea gran premio y fueron los campeones recientes el siguiente mundo mundial que se iba a hacer era en Canadá pero por temas de pandemia no se ha hecho claro tenemos mucho talento español eh Joan muchísimo bueno de hecho traigo un último vídeo que tenemos a uno que igual te cuida y suena más que lo has visto en el hormiguero este es Junque que ganó claro que sé quién es ganó un segundo premio en Grandes Ilusiones en Lisboa en el año 2000 Junque es que era muy así pues ganó era y es sí sí ganó con este número en el cual pues fíjate como a su asistente le atraviesa la cabeza con pinchos es que él era también siniestro un poco este número la primera vez que lo vi yo fue en televisión española hace mucho tiempo en Día Nochebuena que se acerca la fecha y me dejó marcado este número es uno de los números que más me gustaron porque luego fíjate porque de dentro de él mira 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 parece que le va apareciendo algo ay y mira 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 es un poco siniestro el número es que él era muy bestia era como hacer cosas todo grandes sobre todo Junque es un excelente mago de grandes ilusiones ay desde luego ay ay aquí se le sale muchacho del estómago aparece una especie de alienígena no sé es una cosa extraña aparece el estómago bueno el número es una auténtica pasada todos estos números que he puesto de Héctor Mancha Miguel Muñoz de Junque todos estos están en YouTube cualquiera que nos esté viendo lo puede ver el número es una auténtica pasada yo creo que los productores del hormiguero vieron a este figura dijeron esto en tele tiene que ser brutal no no además Junque tiene un espectáculo en Madrid que también a todo el mundo que nos ve si van por Madrid que vayan a verlo en IFEMA se llama Hangar 52 y Junque es una pasada hace todo grandes ilusiones es una delicia yo aún no lo he visto pero tengo pendiente ir a verlo ¿le has conocido a Junque? a Junque sí un chico maravilloso además lo hemos tenido aquí en Elche actuando en el teatro bueno he ido a verlo varias veces me encantan sus números muy majos y tiene también ese toque de humor tiene bastante personalidad sí 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 a mí me encanta y bueno una cosa igual que a lo mejor la gente se pregunta es cómo se va un mundial de magia bueno pues primero de todo los mundiales de magia al final son congresos para magos puede ir cualquiera con acreditación simplemente para ir a ver las galas y demás así que puede ir cualquier público que no sea mago público profano que decimos pero es verdad que lo que son a las conferencias a los concursos evidentemente solo pueden ir magos yo sé que tú ya controlas bien las cartas pero de momento todavía no podrías ir a concursar yo no quiero tirarme flores pero estoy mejorando de hecho para concursar hace falta incluso un aval porque lo primero que tienes que hacer para ir a un mundial de magia tú primero tienes que concursar en un congreso nacional en España tenemos congresos nacionales ahora por ejemplo en el Musafes en marzo hay un congreso a final de marzo o principio de abril hay un congreso nacional y tú concursas ahí con tu número sea cartomagia sea manipulación sea grandes ilusiones concursas allí ¿qué número tiene premio? primer premio pues entonces eso te da el aval para poder ir al mundial de magia bueno y vas en función de la puntuación que has tenido en tu número vale 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 entonces para ir y luego ya llegas allí y concursas con unos nervios tremendos entiendo yo nunca he concursado en un mundo de magia pero tiene que ser algo alucinante Dios claro y bueno y el congreso de magia es una pasada porque suelen ser siete días yo por ejemplo estuve en 2012 en Blackpool y bueno es una pasada porque hay feria de magia una feria enorme donde ahí puedes encontrar libros bueno todo material de magia que te puedas imaginar estabas ahí como un niño viendo todo como un niño luego hay galas las galas de magia de salón galas de magia de cerca las galas de magia de cerca se instauraron en los congresos mundiales gracias a los magos españoles en el año 1985 se organizó bueno en España se han organizado tres mundiales de magia dos en Barcelona por Fernando Maimó que fue el que nos organizó y un tercero en Madrid y en este congreso de Madrid fue en el que se dijo oye hay que hacer una gala de magia de cerca porque los magos españoles pues nos gusta mucho la carta de magia la magia de cerca tenemos que lucirnos también claro tenemos a Tamarida Ascanio Pepe Carros bueno los mejores magos en cerca pues entonces claro y entonces gustó tanto que se quedó instaurado para siempre y ya te digo pues entonces en un mundial de magia vas a tener galas de magia de salón galas de magia de cerca galas de magia de escenario conferencias magos de todo el mundo vienen a contarte sus ideas cómo piensan en magia cómo crean juegos juegos que han pensado que han trabajado y luego pues las noches son una pasada porque nos reunimos todos los magos hablamos de magia y está muy bien porque tienes magos de Asia magos de Estados Unidos magos de España de Portugal de Europa de cualquier parte son unos días que aprendes un montón conoces a un montón de gente también efectivamente que guay y una pregunta el jurado porque tiene que ser unas personas que controlen que sepan mucho efectivamente es un jurado compuesto por magos además magos que bueno que tienen un ya un tiempo llevan mucho tiempo en la magia saben mucho de magia y bueno y son los juegos que forman el FISEM no cambia mucho suelen ser los mismos aunque bueno de año en año van cambiándolo eso igual que en los congresos nacionales hay unos magos también que son magos de aquí de España que llevan muchos años en la magia como Camilo que por ejemplo ha tenido premios nacionales y mundiales bueno algunos de estos magos Jorge Blas ha estado en algún jurado si te hablo a nivel nacional o Alberto Figueredo bueno son algunos de los magos que tenemos como jurado y hay igual pues magos de todo el mundo que vienen y están de jurado la mayoría pues son magos que han obtenido premios por ejemplo mundiales de magia o así y ellos pues valoran en tu número y las valoraciones pues van desde manipulación técnica desde la apuesta bueno valoran es que hay muchos parámetros hay muchos parámetros que se valoran depende también de la disciplina en la que te presentes a lo mejor si te presentas en magia cómica pues valoran que generes comedia obviamente si te presentas en manipulación pues valorarán la limpieza la limpieza en la producción de los elementos que vas a hacer aparecer que guay y se sabe si se va a hacer ahora o dentro de poco la idea ya te digo lo primero que vendría es el congreso nacional que tenemos aquí en España y entiendo que es que como todo depende de cómo evoluciona la pandemia pues de momento no lo sabemos pero bueno esto es esperemos está en el aire sí sí yo ya te digo el siguiente era en Canadá en Quebec me gustaría ir pero bueno está todo un poquito en el aire claro en España nunca se ha hecho sí sí te contaba se había hecho tres veces se hizo uno en el año 52 otro en el año mira creo que los tengo por aquí montados sé que otro fue en el año 85 se hizo dos años en Barcelona exacto en el 52 y en el 64 que los ha ganado Fernando Meñez te había comentado y otro en el año 85 vale en Madrid o sea dos en Barcelona uno en Madrid qué guay qué guay y un europeo que también se han empezado a hacer ahora congresos europeos porque al final pues esto es como todo va evolucionando se hizo hace poquito en Manresa también el congreso europeo qué guay Joan me encantaba que me cuentes tantas cosas yo no sabía que dían mundiales de magia mundiales de magia entonces claro los magos estamos durante años si ya por ejemplo si te presentas a un congreso nacional ya estás durante años preparando una rutina para poder presentarla para que la vean todos los magos y la valoren pues en un mundial igual esas rutinas tienes que trabajarlas todos los días muchísimas horas y luego presentarlas allí son rutinas que tienen que durar menos de 10 minutos han ido cambiando muchas cosas porque por ejemplo antiguamente el tiempo no era algo tan importante para el concurso y ahora sí que por ejemplo es mínimo 10 minutos de hecho cuando ya es 9 minutos y medio se enciende una luz amarilla como esto es esto se acaba y si te pasas de los 10 minutos aunque sean 10 minutos y un segundo estás descalificado anda y claro te imagínate estar 10 años 15 años preparando un número con todos los nervios que supone presentarte y pasarte de tiempo le han pasado a algunos magos y bueno puede pasar pero bueno Joan ya hemos comentado ya hemos hablado de la historia de los concesos de magia y ahora ¿qué toca? pues ahora toca magia ¡ay me encanta! a ver hoy traes como siempre un juego de magia y a ver que trae un juego de magia sabes que estamos acercándonos a las navidades ¿verdad? nochebuenas reyes y te voy a hablar de una pregunta bueno igual ya lo sabes porque te he contado un poquito de lo que traigo hoy pero yo te pregunto ¿sabes cuál es el juguete más vendido de la historia? a ver que piense empieza por R empieza por R sí vas bien vas bien una cosa así cuadrada muy bien el cubo de Rubik el cubo de Rubik efectivamente de hecho traigo uno por aquí para que se vea el cubo de Rubik fue bueno fue creado por el arquitecto Erno Rubik en el año 1974 y bueno es un juguete bueno tarda un mes en hacerlo ¿sabes? imagínate para que tengas una idea de la complejidad que tiene yo no sé hacerlo ¿sabes hacerlo? no no sé no te preocupes porque no todo el mundo sabe hacerlo de hecho solamente el 6% de la gente que lo intenta resolver lo acaba resolviendo porque al final bueno estos son unos algoritmos que se trabajan y demás de hecho bueno hay muchas curiosidades con respecto al cubo de Rubik una de esas veces ¿sabes cuál es el récord del mundo para resolver el cubo de Rubik? no sé el récord del mundo son creo que se me olvidó pero no creo que son 3 segundos 3 con 47 segundos o sea la velocidad de la luz si no me equivoco es 3,47 o 4,47 ahora acabo de dudar pero vamos muy poquito 3,4 segundos muy poquito o sea una locura resolver y de hecho ¿sabes cuántas posibles mezclas existen del cubo de Rubik? esto sí que te va a sorprender me estás pillando o sea un número no claro esto es normal que no lo sepas un número que ni siquiera sabrías poner porque son 43 quintillones o sea esto es una locura de número ¿cómo va a acertarlo? 43 quintillones de posibles mezclas es decir bueno sabes que el cubo de Rubik aquí la gente que lo ve pues se puede se puede girar las piezas se van girando de un lado de otro ¿verdad? se ve que se mezcla sí puedes girar por aquí por aquí por aquí y lo habías traído perfecto estaba hecho ahora lo hemos deshecho pero no pasa nada como te digo el récord del cubo de Rubik está en vamos a escalar un poquito más en cuanto en cuanto 3 segundos 3-4 segundos 3-4 segundos te había dicho ¿no? 3 y pico bueno pues yo voy a intentar resolver este cubo de Rubik mira antes de nada Teresa ¿puedes mirar a ver si hay algo dentro de la bolsa? que va ¿lo enseña a cámara? sí mira ¿ven? no hay nada mira antes de nada bueno primero de todo vamos a enseñar mira esto siempre tenía curiosidad tenemos tiempo para enseñar cómo se resuelve el cubo de Rubik primero mira mezcla un poquito mezcla bien ahí mira muy rápido lo voy a intentar resolver al método tradicional ¿vale? para que la gente en casa si quiere intentarlo lo pueda resolver muy rápido mira este es el hay que elegir una cara ¿vale? entonces imagina elegimos la cara amarilla lo primero que hay que hacer es una cruz amarilla me suena ¿vale? ya tenemos hecho 3 posiciones voy a hacerlo rapidísimo ¿vale? para que se pueda entender mira 1, 2 ahí está y 3 ya tenemos la cruz hecha amarilla ¿verdad? ¿se ve? esta crucecita vale ahora habría que completar las aristas entonces vamos a completar las aristas mira que son las las esquinitas de las esquinitas efectivamente mira yo lo hago rápidamente pero por lo menos para que la gente entienda el proceso que hay que seguir aquí iría otra y mira otra y otra lo he hecho paso a paso ¿vale? ya tenemos 4 una cara hecha ¿vale? esto no es un milagro ahora habría que hacer la segunda fila que es esta de aquí ¿vale? entonces vamos a ello mira voy a ir colocando las piezas esto es una serie de algoritmos ¿vale? que uno va estudiando y va analizando ¿qué te hace? porque tú lo mueves lo muevo muy rápido pero simplemente para que la gente luego la gente en casa ya puede pues mirar en instrucciones y demás como incluso en Youtube hay vídeos más explicativos yo no puedo dedicarle tanto tiempo pero sí voy a enseñar el proceso ¿vale? entonces hemos hecho primero una cara ahora habría que hacer la segunda línea que casi casi ya la tengo hecha a mí no me faltaría esta de aquí ahí está vamos a enseñarla ya tenemos una cara y fíjate y dos líneas hechas ¿se ve? sí ahí está no queda ya nada ya no queda nada ahora quedaría hacer la parte de abajo entonces para hacer la parte de abajo lo primero que hay que hacer es hacer una cruz abajo ¿ves? yo ya la he hecho ahí está ya tengo la cruz de abajo y ahora simplemente quedaría hacer a ver si lo puedo hacer colocar bueno lo primero de todo como yo digo a ver así colocar lo que son las partes centrales en su sitio ¿vale? ya prácticamente lo tenemos resuelto y ahora me quedaría colocar a ver si me concentro que esto también no es fácil así mira ya creo que ya lo tenemos a ver prácticamente resuelto así sí ya está resuelto tú dirás no todavía no vale me refiero a que ya está resuelto a que están colocadas en su sitio no están bien ubicadas pero sí están colocadas en su sitio y esto ya simplemente con un par de movimientos ya lo tengo mira Teresa vale en un momento a ver y me faltaría esta y esta ahí está cubo de rubik resuelto bueno no he tardado igual ha sido un par de minutillas pero bueno se entiende ¿no? el récord yo creo que no lo tiene el récord pero que está muy bien el récord no lo tiene pero bueno se ve que se mezcla y demás bueno ¿qué te decía? ahora vamos a hacer magia con el cubo de rubik ¿vale? el récord se ha visto que no lo tengo bueno también es decir que lo he hecho pasito a pasito para que la gente en casa entendiese como se hace ¿vale? vamos a mezclar una vez más pero esta vez lo vamos a hacer con magia ¿vale? entonces como te digo se puede mezclar de muchas formas mira bien que no hay nada en la bolsa como te decía ¿hay algo? no nada bien y cubo mezcladito Teresa el récord del mundo hemos dicho voy a meterlo dentro de la bolsa ¿vale? que se vea bien clarito bien mezcladito ¿verdad? y hemos dicho Teresa que el récord del mundo ¿en cuánto está? 3 segundos y pico 3 segundos mira sujeta de las asitas la bolsa yo no voy a hacer nada simplemente voy a dar un transquidito y tú misma mete la mano dentro ¡qué miedo! y saca lo que hay y muestra que ha quedado completamente resuelto ¿pero qué es esto? Teresa ¿hay algo más en la bolsa? que no que no hay nada señores miren que no hay nada que no hay nada no hay nada más en la bolsa o sea se ha resuelto esta vez con magia yo creo que a esta tú vas al récord o sea a donde lo midan el récord del mundo y ya te lo llevas tú y lo resuelvo en un segundo con magia ¡ay qué guay! ¿quieres que intentemos algo más? venga ¿tenemos tiempo más? venga algo más una cosita de hecho he traído no con la bolsa he traído un roturador mira te voy a pedir voy a mezclarlo primero un poquito por favor Teresa mezclalo tú vale vamos a intentar hacer algo más imposible todavía si cabe mezclalo bastante como te digo tú estás haciendo rana mezcla que es probable que a lo mejor nunca en la historia se haya hecho ¿sabes por qué? porque hay tantas formas de mezclarlo sí me habías dicho que habían claro que igual esta que estás haciendo tú en concreto nunca se ha hecho ¿verdad? única a ver eso es dale caña más como tú quieras hasta que tú quieras hasta que tú sientas que te tienes que parar ¿sí? va mira Teresa mira Teresa vamos a buscar por ejemplo una cara mira esta carita que queda aquí central quiero que le pongas tus iniciales o algo algo que tú en la blanca sí para que se vea luego un poquito más en tele ¿vale? T F algo que tú puedas Teresa Ferrande si quieres poner otra cosa que a lo mejor pienses que lo que tú quieras ¿eh? TF ¿sí? lo reconoces bien enséñame si quieres también la cámara que se vea bueno a ver si eso es pone TF que son mis iniciales de Teresa Ferrande no tiene mucha historia bueno está bien ¿no Teresa? sí mira y voy a intentar hacerlo de nuevo con tu cubo tus iniciales ¿sí? ¿se ve ahí? ¿cuánto tiempo me darías si esta vez lo has mezclado tú? porque antes quizá como lo he mezclado yo podías pensar no bueno yo no he mezclado ¿cuánto tiempo me darías? te doy dos dos segundos sí vale uno y mira 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 porque aquí dentro aparece resuelto está igual sí sí Teresa resuelto bueno ah no mira espera que igual vale era una pequeña broma el tuyo está ahí espera que no se me va a ver bien espera que lo saco era una broma era una broma este es el tuyo Teresa este es el tuyo no es el otro que tenía aquí ah vale no no mira déjame un segundito voy a hacer algo más especial resolverlo ya lo hemos hecho vamos a hacer algo un poquito más especial ¿tú has mezclado bien? sí quiero que lo tengas así entre tus manos ¿vale? con tu firma y demás y yo voy a intentar hacer algo mira con este de aquí ¿cuántas mezclas has dado? ¿lo sabes? aproximadamente ¿tienes idea? 12, 13 pues mira déjame aquí yo le doy mezclas una sí yo creo que sí tienes una cara una cara firmada ¿verdad? sí enseñala que la vea todo el mundo espera no te lo vas a creer Teresa pero mira mira me voy a acercar para que se vea porque yo también lo he mezclado y fíjate porque lo que he conseguido es mezclarlo exactamente igual que tú pero espérate porque no solo esta cara sino que mira si giramos esta está igual también y no solo esa mira Teresa esa también y esa o sea absolutamente todas las caras están exactamente igual todas todas exactamente igual mezcladas tuyo y el mío y tiene una firmita también claro eso es mío me encanta está igual Joan es que me encanta ya no solo resuelvo el cubo sino lo mezclo igual que tú es que es igual ¿qué te parece? y en menos de dos segundos que es lo que yo te había dado que he sido he sido bastante ay qué guay magia Joan muchísimas gracias que guay siempre me encanta que vengas porque es que me dejas cara al cual es mejor que el anterior es que qué chulo mira yo los dejo aquí tarea para casa ponerte a sí a hacer el cubo de wick tengo un cubo de wick en mi casa pero nunca lo he podido poner yo te he enseñado un día venga y bueno antes de irnos queda muy poquito ya el tiempo se nos está acabando Paco me va a matar pero vamos a hablar de los shows que tienes previstos y es que en enero ajá tienes uno muy importante en la lonja tenemos uno aquí en elche que seguro que a la gente le va a encantar es el show ilusionarte y lo hacemos en la lonja el día 8 de enero a las 6 de la tarde ¿vale? 6 o 7 ahora ya he entrado en las 6 de tantos que tengo pero bueno 8 de enero sí eso seguro lo que no sé es la hora si son las 6 o las 7 pero bueno lo puede ver la gente en la plataforma giglon ¿vale? www.giglon.com ahí pones Joan Vidal o pones ilusionarte y pueden entrar a comprar las entradas ya están disponibles las pusimos hace una semanita ya han comprado varias entradas ya están a la venta así que invito a todo el mundo que está en casa viéndonos que si quieren ver magia y disfrutar de estas navidades de un show mágico que vengan a vernos a verme a la lonja claro que sí en elche por fin ya tenemos una fecha para verte y yo sé que tú has traído un vídeo promocional al efecto claro un vídeo del show así que la gente para que se abra para abrir un poquito apetito y demás pues vamos a dejarles con este vídeo si quieres pues nada Joan yo despido aquí antes de poner el vídeo ha sido un placer tenerte como cada viernes en día a día y bueno se va acercando la navidad a ver qué podemos hacer gracias a ti Teresa un placer a ti y nada ustedes pues que así terminamos el programa de hoy hablando de magia con Joan Vidal y bueno terminamos así la semana yo les deseo un muy buen fin de semana volvemos esta vez el martes y es que el lunes es fiesta hay que descansar un fin de semana un poquito más largo si hacen puente pues que pasen muy buen puente si se van de viaje o que descansen lo que quieran y nada terminamos así pero antes vamos a ver el vídeo promocional que nos ha traído nuestro compañero Joan Vidal el 2 de picas concéntate más ya tengo ¡Gracias! ha sido espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora creo en la magia Pues creo en la magia después de ver a Joan sí, sí por supuesto y además que te anima un poco a perseguir lo que quieres ¿no? tus sueños no? sí no? 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 Gracias.